no en el tipo estamos jugando la primera partida con las crisis vector para los que no saben le voy a dejar la descripción el enlace al directo en donde la sacamos bueno me la compré me molesté que me matan con él y me la saqué es muy divertido por cierto voy a ponerle un attachment que tengo por aquí rapidito tengo el seapoint que ha cambiado un poquito y tengo por aquí el flash light no me gusta el láser y bueno chicos también que recordarles que el sorteo de los 500 robots todavía está pendiente se acaba en dos días así que es la última oportunidad para participar yo espero yo espero que se apunten chicos yo espero que se apunten porque si no vamos a tener un problema serio como no se apunte nadie vamos a intentar hacernos 30 40 aquí con esta arma otra cosa que hablamos durante el durante el directo es que a muchos de los suscriptores les gustaría que hiciera un abriendo cajas aquí viendo a ver que me toca habiendo 30 40 cajas ya lo sé así que pues me alegro un montón que le guste la idea lo voy a traer en serio fallé el disparo te acabo de ver compa sé que estás ahí metido corre la granada me cae en la mano que no pasa nada tampoco es muy buena esta arma me gusta mucho que desbloquearle un par de cosillas también porque después tampoco es que sea la mejor arma del planeta pero oye vale la pena vale la pena usarlo un poquitín porque se puede hacer unas buenas partidas con ella en especial si te encuentras con gente cerca si eres igual de malo que yo pues no pero si eres una persona que juega más o menos decente pues quizás tal vez puedas hacerte una partida decente vamos allá vamos a echarle ganitas vamos a echarle ganitas chicos y podemos ganar madre mía como está el enemigo ahí por favor no muere nadie en este mundo parece en este juego casi nadie es que también es un poco no es el mejor mapa para esta arma sinceramente principalmente si fuera a capturar la bandera o algo así pues que los voy a encontrar todos pero como es desmatch pues es un poco extraña pero quería usar esta arma porque no hay ninguna razón por la que la quería usar no hay ninguna razón por la que la quería usar más allá de que la quería usar punto wow tremendo ya sabes que estoy en el equipo malo cuando no hay nadie para exponear y está todo el mundo muriendo cayendo y muriendo ya sabes que estás en el equipo malo pero bueno no pasa nada ahí estamos y si no me equivoco hay un enemigo aquí arriba y está tan pronto sube oye oye no puedo matarlo a todos alguno me tenía que matar ya una doble kill que no estamos a nada mi equipo está súper campero mi equipo está súper campero mi equipo está súper campero súper mal o sea campero de que están súper son súper malos pero oye no pasa nada a cocinar la granada esta súper una dos tres toma la granada esas granadas así cargadas dobles son las mejores me salió uno al ladito están tienen un campeo interesante importante el problema es que mi equipo todos son malísimos parece porque madre mía que están súper lento pero podemos hacer algo no vamos a dar la partida porque tenemos mucha desventaja pero madre mía esta arma no es muy buena para este porque tienen otra arma pero bueno vamos a estamos probando el arma los respawn de este juego son la basura más grande del mundo quiero salir solo no voy a jugar con no voy a salir con nadie más no quiero salir con nadie que vaya mierda rápido no es que voy a jugar por recovecos por aquí por estos sitios pequeños cerrados porque es que si no me están pillando pero de la buena vamos a desmarcar los enemigos muertos muertos y me mata la granada chico y la vi estaba lejos de mi no se porque me mata pero bueno hay que jugar así por recovecos subir y meterte o esconderte en algún túnel de estos mira para allá no me mata la granada de milagrito vamos de aquí no se para donde venía ese joven nos faltaría el vertical grip y quizás mejorar el daño del arma un poquitín para matar más rápido pero vamos bien caminados sinceramente así que estoy contento estoy contento vamos a salir por la parte de atrás del enemigo estoy dando la vuelta completamente a la zona enemiga a ver si puedo pillar unos cuantos por la espalda y por lo menos los obligo a cambiar el spawn un poquito a moverse un poquito más para atrás y dejar a que mis compañeros puedan salir de la base porque todavía no puedan salir tienen un campeo tienen un campeo muy interesante por cierto esta arma no se si tiene un cargador extendido el mismo maldito de la de la mac 10 otra vez chicos que mala suerte tengo con ese tipo me lo encuentro en todo el lado justo cuando estoy o recargando o gracias vuelvo pronto no lo mate en serio estás comentando uff podía ahí casi matar a alguien más no está mal no está mal vamos vamos avanzando vamos mejorando la puntería mejorando el arma me escondo por aquí corro uff uff 10 de vida a ese alguien le pego un disparo poníamos solos otra vez vamos por favor equipo estamos a 20 20 kills de distancia en serio como se dejan llegar hasta ahí de verdad como se dejan llegar hasta ese punto venga 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 que los tenemos los tenemos mmmm como que no los tenemos yo creo hagamos lo que se pueda por lo menos no importa y ahora menos que tengo 50 de vida ahora me matan de un tiro así que no esto mira el tipo cap yo mirando yo buscando el abajo y estaba arriba es que son tan camperos mierda esta gente prefiero salir solo porque es que ya me han matado tantas veces regalándole kills gratis a los a los camperos que no prefiero salir solo y llegar y caminar metate un poco mas tengo un enemigo aqui arriba por cierto que no se te ocurra donde vienes carallo donde caramba vienes tu que se cree usted joven se cree que me puede mandar no venga para ahi una cocinada vamos a cocinar esta una dos ahi falle pero bueno no pasa nada muerto coño bien 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 estamos remontando un poquitito ya era hora un poquito de remontado un poquito de organización esto es todo lo que necesito un poquito un poquito de mira este por la espalda como nos mata a todos chicos eso es eso es eso después que podamos establecernos un poquito y que no nos maten a todos ya estamos mira ese mato con la m60 mato un medio mapa ah con la m60 ahí abajo chicos los pillo por la escalera subiendo todos yo he hecho eso y da una rabia doble colateral es lo bueno de esta arma hace un daño hace un daño esta arma que no es ni medio normal de verdad falle todo lo que disparo venga venga así me gusta yomo repartiendo el bacalex como se le dice aquí por la espalda por la espalda viene un suscriptor por cierto como hacer los suscriptores para meterse a las partidas que están llenas yo no entiendo eso estamos muertos doble kill no esta mal no esta mal tiramos granada la granada es para hacerlo moverse lo habia visto si no lo iba a matar yo lo iba a matar la granada pero quería asegurarme de llevarme el kill el maldito ese se cambio la mcd esta jugando mas en serio ahora a ver como vamos a perder la partida estamos ahi ahi la empatamos chicos algo es algo oye esto puede ser una remontada epiquisima corre oye doble kill con la granada no esta mal venga venga remontada chicos una remontada epica de esas que deja la gente pidiendo mas este campero ahi venga 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 remontada epica y el yomo se tiene que hacer 200 kills vamos para alla granadas de larga distancia granadas cuidado ahi esta la triple buena 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 esa chicos corta corta camino por aqui va a salir uno por aqui buena se carga tu madre nos fuimos alante chicos nos fuimos alante nos fuimos alante y vamos a seguir alante yo creo granada atras cuidado cuidado enemigos viniendo para aca ahi esta la doble wildbang bien bien esperado bien demarcado bien jugado se tiro buena doble kill otra vez vamos alla chicos vamos alla tenemos que asegurar los kills tenemos que asegurar esta victoria aun no la hemos asegurado ufff ufff el de la escopeta el de la escopeta que peligro vamos alla chicos esto no se ha acabado todavia nos pueden ganar poco probable pero todavia nos pueden dar una paliza asi que a ponernos las pilas y a rematar vamos alla chicos que podemos hacerlo ufff ufff te pusiste te pusiste la la chris vector ahhh muy buena la gente que hace este engendio de satan disparando para el techo sera hacker o algo asi se va mas no se que hace te digo la verdad no se que ufff nos remontaron nos remontaron un poquitin corre estamos ufff ufff apunta yomo apuntele bien joven apuntele bien por favor jovenzuelo apuntele bien hay un enemigo por ahi existencia que cuenta como muerte mas bien un kill pero bueno no pasa nada 64-23 no esta nada mal 64 kills no esta nada mal por una partida normal asi que nada chicos espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gusto y quieren ver mas contenidos de rawlogs hand of verses denle like comenten suscríbanse y hasta el proximo video adios ee 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 ee